Omar y San Francisco disfrutan a la victoria que no digan desde hace más de 50 años. Los gigantes estamos ganando la Serie Mundial. La última vez que estuvieron en la Serie Quimamateria dos años en 1954. Mi corazón está ganando la Serie Mundial. Para muchos este fue un partido extraordinario.